Hola, yo soy la Chama y bienvenido una vez más a mi canal No puedo creer que ya somos 6.000, ok, ya somos 6.000 suscriptores De verdad que quiero agradecerles a todos los que se han suscrito a mi canal Para mí esto es como un sueño, yo ya estoy soñando en los 10.000, ya yo estoy trabajando en ellos porque los vamos a conseguir Y ya van a ver que voy a tener mi placa de los 10.000 El día de hoy vamos a estar haciendo nuestro Vision Board 2022 juntos ¿Qué es el Vision Board? Bueno, el Vision Board es como un tablero donde vamos a colocar imágenes de todas las cosas que queremos en nuestra vida De todas las cosas que soñamos, de todas las metas que nos hemos propuesto Y es una forma en la que vamos a visualizar, es un Vision Board Vamos a visualizar en un tablero todos nuestros sueños Y de esta forma vamos a hacer que estos sueños cada vez estén más materializados Porque cuando los ves, cuando los sueñas, cuando los plasmas en un board, en un tablero Es como que te conectas con ellos y los estás manifestando A mí me encanta hacer el Vision Board, siempre intento que mis fondos de pantalla tengan cosas que sean como los inputs de mis sueños Pero este año decidí hacerlo bien Como ven, este es mi Vision Board, lo tengo de fondo de pantalla de escritorio y del iPhone Hacer un Vision Board es muy sencillo Lo primero, primero que vamos a hacer, que es súper importante Es agarrar un cuaderno y en una hoja en blanco comenzar a escribir Vamos a escribir una lista de nuestros sueños En este caso yo voy a hacer 10 y 10 Una lista de mis sueños, de las cosas que quiero en mi vida Concretas, cosas concretas Nada, ay, es que yo quiero un novio No, quiero un novio así, de esto, de esto y lo otro Ay, es que yo quiero un carro Pues yo quiero un carro así, así, así Yo quiero ser mamá, no, no quieres ser mamá Quieres ser mamá de cuántos hijos, cómo quieres que sea tu familia O sea, todo demasiado específico porque son tus sueños Es tu futuro el que vas a plasmar Luego vas a hacer una lista de gratitud, de las cosas que agradeces De las cosas que hoy en día tienes Yo por ejemplo agradezco estar en Barcelona Que es un país, bueno, una ciudad en un país increíble Tener a mi familia cerca, mi habitación Y así vamos a hacer una lista de estas dos cosas Esta lista nos va a ayudar para Número uno, organizar nuestras ideas y saber qué es lo que queremos Número dos, para conectar con la gratitud No hay nada más importante que ser agradecido en esta vida Porque de esa forma vas a estar diciéndole al universo Oye, gracias por lo que me das, estoy preparado para recibir más Y entonces a la hora de ir a Pinterest a buscar tus imágenes Vas a tenerlo todo como más claro Entonces, paso número dos Vamos a tomar nuestra lista de las cosas que deseamos Que nos va a ayudar a pues tener a organizar nuestras ideas Y vamos a buscar imágenes de referencia Imágenes que nos inspiren y que nos ayuden pues a mantenernos como Ok, yo quiero eso Yo por ejemplo busqué la casa de mis sueños Casas frente al mar Casas en la playa Habitaciones Cómo quiero que sea mi habitación Cómo quiero que sea mi carro Y todas estas cosas Busqué imágenes de todas estas cosas Busqué imágenes de parejas Busqué imágenes de familias Busqué imágenes de amigos Busqué imágenes de éxitos De businesswoman Entonces vamos a buscar en Pinterest Todas las imágenes que a nosotros nos hagan sentir que eso es lo que queremos Y también es importante poner un par de frases Entonces vamos a buscar frases que también sean como afirmaciones Una vez tenemos todas estas imágenes descargadas en nuestro ordenador Vamos a ir a la aplicación de Canva Entonces, paso número tres Vamos a ir a Canva Y vamos a buscar la plantilla de desktop wallpaper O fondo de pantalla de escritorio en castellano Y lo que vamos a hacer es colocar estas imágenes en el orden que queramos Yo lo que hice fue colocar las imágenes por un lado La parte profesional y la parte personal Entonces, de un lado puse como pues mi casa, mi carro, mi trabajo, mis éxitos Todo lo que yo quiero hacer por un lado Y por el otro lado pues mi parte personal Familia, pareja, vida, viajes, etc, etc, etc Y aparte pues iba colocando frasesitas tipo I am successful, merezco humor, yo atraigo dinero, etc, etc, etc Vamos a ser creativos Esto lo dejo a vuestra imaginación Una vez tenemos nuestro vision board creado Vamos a descargarlo Y lo que vamos a hacer es ponerlo de fondo de pantalla de escritorio Y yo lo que hice fue volver a buscar una plantilla de iPhone wallpaper O wallpaper de móvil Y colocar las imágenes nuevamente para tenerlo en versión teléfono, móvil, etc Y bueno, así vamos a hacer nuestro vision board Es muy sencillo La verdad que disfruta demasiado haciéndolo Porque te sientes como que yo voy a tener todo esto de verdad O sea, lo voy a lograr, lo voy a conseguir Y ojo, cuando lo estén haciendo No dejen que nadie los interrumpan Métanse en su habitación Prendan una vela, un incienso Pongan música Vibren alto Vibren alto si quieren meditar antes Pero como que el entorno en el que estén Sea paz, sea amor, sea energía positiva Para que ese vision board se cargue de esa energía Y entonces ustedes se sientan como que Ok, este es mi futuro, esto lo voy a conseguir Esto lo estoy consiguiendo Esa tiene que ser tu mentalidad cuando estás haciendo el vision board Esto es mío, lo tengo, lo voy a tener Y no hay nada que me lo impida El universo está a mi favor Esa tiene que ser tu mentalidad todo el tiempo Y bueno, nada Una vez ya hecho A disfrutarlo A vivir la vida al máximo A no dejar que nadie te impida O te vas a sentir que no eres suficiente para cumplir tus sueños Visualízalo todos los días Ponlo en los lugares Si es necesario imprimirlo, imprímelo Si es necesario hacerlo en físico, hazlo Pero míralo, visualízalo Para que nunca se te olviden Cuáles son tus metas Cuáles son tus sueños Y que eres capaz de conseguirlo Por favor, no lo olvides Porque yo sé que es muy difícil Que hay mucha gente Y muchas situaciones en la vida Que nos hacen sentir que Que no lo vamos a lograr Pero eso no es así Si tú crees que puedes Lo vas a lograr Bueno, espero que les haya gustado muchísimo El tutorial del vision board 2022 Yo estoy enamorada del mío Cada vez que lo veo es como que Ahí está, ahí está Y lo voy a tener Lo estoy teniendo Y estoy muy feliz Y nada Espero que les haya gustado mucho el video Que les haya ayudado Ya saben Denle like al video Comenten si les gustó Comenten Qué cositas añadirían ustedes O cómo van a ser el suyo Y compártelo con tus amigos Para que ellos también se animen A hacer su vision board 2022 Antes de irte No olvides que me puedes seguir En mis redes sociales Como Instagram Y TikTok Donde también siempre estoy Hiciendo contenido De amor propio De motivación De manifestación Y todos estos temas Que me encantan Muchísimas gracias Por estar conmigo aquí Una vez más Nos vemos en un próximo video Adiós